En el primer balón que tocó Neymar, Damián Suárez se iba de culo al suelo. Y aquella culada no debió de hacerle mucha gracia, porque de la siguiente jugada el brasileño saldría dolido. Ostensiblemente dolido. El once blaugrana es quien empuja ahora. Damián le miró y pareció decir, ¿quieres guerra? Guerra tendrás. Cuando defensa que se precie, debes saber el arte de castigar los tobillos. Ese pisotón traicionero que tanta rabia produce en el rival. Luego está el ataque aéreo, que puede derivar en el combate total. Neymar tiraba de picardía. Un leve contacto puede desplazarte 25 metros si con ello consigues que el cuarto árbitro le coja la matrícula al agresor. El culé parecía estar disfrutando, tanto que buscó un poco más de contacto. Y cuando por fin le llegó la pelota, decidió burrear a su enemigo. Los compañeros asistían atónitos al duelo. Por un momento, pareció que solo jugaban ellos dos. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Preguntó Ney al árbitro. Y consciente de que la situación se les estaba yendo de madre, el uruguayo ofreció su mano en son de paz con muy poco éxito. Neymar corría para forzar penalti. Una pena máxima que por encima de todos enfureció a Damián. Tanto que hasta Mascherano intentó consolarle. El 0-2 no calmó el conflicto, al contrario. El brasileño esquivaba la patada y volvía a buscar el recochineo, con un regate de Lambreta tan humillante como mal ejecutado. No se habían terminado las burlas de la grada, cuando recogió un envío de Messi para marcar el tercero. Y un instante y medio después, idénticos protagonistas para el 0-4. Damián andaba caliente, Jonatas intentó calmarle. Y Neymar, por fin, decidió enterrar el hacha de guerra. Messi marcaba el 0-5. Damián se enfadaba con el mundo. Ignorante de que el mejor consuelo iba a llegarle del que durante casi toda la tarde había sido su peor enemigo. Pero la compasión del brasileño es solo de palabra. Poco después de sus consuelos, asistía a Pedro para que anotara el 0-6. El suplicio de Damián solo finalizaría con el pitido final. Los hasta ese momento rivales se marchaban abrazados del campo, dando una prueba más de que en el amor y en la guerra, todo está permitido. Hay un amigo en mí.